¡Mira, te prometo que la otra vez que me invite, yo voy a traer un asado con papá! ¡Eso, Ángel! ¡No, tía Yoli, eso es Nico! Ahí está saliendo Sonia, nuestra auspiciadora, que nos apoya. Tía Yoli, tantos temas para hablar. Un tema que me convoca es la selección chilena. Todos los chilenos le quieren preguntar a la tía Yolanda Sultana cómo le va a ir a la selección. Y hemos tenido tanta lesión, todo. ¿Qué está pasando? ¿Quiere hablar de eso? Corazoncito lindo. Digan. No olvide Chile que están los mejores jugadores. ¿Y por qué hay tantos accidentes? Entonces eso yo no lo entiendo. Tiré mi baraja y presencié que le estaban haciendo daño a la selección. ¡No! Sí, señores, sí, sí. No, no, ¿quién le está haciendo daño a la selección? Usted sabe quién está haciéndole daño. No, no, no. Sí. ¿Quién ni te la regí? Entonces, justamente, yo quiero que ustedes hagan una crucecita de parque y la lleven en el pantaloncito, porque realmente deben jugar ellos. ¿Quién está haciendo la lujería? ¿Desde España? ¿De Holanda? Ahí mismo, ahí está. ¿En Holanda? Sí, señores. ¿Por qué ellos quieren que perdamos contra los holandeses? Sí, exactamente. Exactamente. Entonces yo ya hice mis contras, ¿ah? ¿Ya? Con mi humo, con mis medios y ese día que estén jugando, hagan un pilato. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Pilato, Pilato, si no ganas, no te desato. Entonces le pegan, le pegan, pero mirando a los jugadores extranjeros, no tienen que mirar a los chilenos. Y entonces ellos van a tener caída. No le puedo creer. Claro. ¿Y estas fuerzas mágicas, usted cree realmente que pueden estar influyendo en la lesión de Arturo Vidal, del Mati Fernández? ¿Son esos brujos holandeses? Sí, no fueron. Y ustedes que realmente me están viendo en internet, no piensan que Yolanda Sultana es justamente en la cábala de la selección chilena. Y le voy a decir algo. Le voy a decir algo. Oye, ¿qué le pasa a usted? No me ha pagado el pasaje para mí y para mi hija con un buen hotel y ¿cuánto gano en Chile? Palabra que lo hago ganar. Porque siempre lo he hecho ganar. Y si no voy, no respondo. ¿La llevaron a los mundiales cuando ganamos? ¿Quién la llevó? No, justamente iba al estadio. ¿Ya? Y ganaba Chile. Y ganaba Chile. No le puedo creer. Sí, y usted va a hacer lo que hago yo en el estadio. Por eso es que le traje la foto con los primeros que van a jugar. A ver, a ver. ¡Moté el cuenco, Nico! Sí, ahí está. Enróllelo, mijito, enróllelo. Pero espérez, este es el equipo de Australia. Sí. El primer partido. Sí. ¿Cómo lo enrollo? Enróllelo así, así, así. Justamente. ¿Qué música ponemos para este momento? Ya, así, media, fuerte. Fuerte una música, esa. Yo pido realmente que este equipo pierda porque es demasiado bueno. Los australianos. Oh, son buenos. Pero espérez, son mejor los holandeses, tío. Sí. ¿No se habría equivocado? No, hay tres equipos buenos. España, Holanda y Australia son muy buenos todos. Oiga, ¿y qué pasaría si perdiera Brasil? ¡Oh! Claro. ¿Usted le va a tirar un hechizo para que pierda Brasil? Vamos a hacer un puntito. Vamos a hacer ahora. En otro. Sí. Ya, por mijito. La cabeza para abajo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Señor de buen camino, no le vas a meter la cabeza para arriba. Tiene que ser para abajo la cabeza. A ver, a ver, a ver. ¿Listo? ¿Tiene más las intenciones? ¡Hola! Allá. No sé qué estoy haciendo. ¿Pero qué es esto? ¿Qué hago? ¿Qué es esto? Pero si usted lo construyó. La selección de Australia. Exacto, ¿eh? Ya. Entonces, usted es el señor de buen camino, que Chile tenga un buen destino. ¿Ya? Repita, por mijito. ¡Repita, por mijito! ¡Se está comiendo! ¡Ya, por mijito! ¡Cacho, un telea! ¡Ya, güey! ¡Qué buena es el empaná! Señor de buen camino... Lleva a Chile por un buen destino. ¡Lleva a Chile por un buen destino! ¿Y a dónde está el señor leado arriba? Aquí, aquí, aquí. Señor de buen camino, lleva a Chile por un buen destino. Ya, y Chile debe jugar justamente como David y Goliath. El chico que se coma al grande. Y Chile debe jugar como David y Goliath. Exacto. Señor, y no la estaremos embarrando porque esta es Australia, que es más chico que nosotros. No importa. No importa. No importa. Hijito, 11 por 11, no hay jugador que sea malo. Ya. Ya, métalo, 11. Ya, métalo. Colóquelo. Ya. ¿Qué es esto, tía Johnny? Ah, no, pues, a ese que no. Es que tengo, es que tengo sed. No hay nadie, no. ¡No! No, 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 no